¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha pasado? Sin identificación, ni huellas dactilares en el sistema. Nadie tiene ni idea de quién es. Necesita mi ayuda. A las once en punto seré todo tuyo. La sujeto parece tener entre veinticinco y treinta años. Pelo castaño. Se acaba de emitir una alerta por inundación. Ojos... grises. ¿Qué te ocurrió? Primero, la edaron. Después, le cortaron la lengua. La envenenaron. La paralizaron. E hicieron que se tragara la tela. ¿Qué es eso? ¡Papá! 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 ¡Gracias!